Trae tos donde arriba del coro y la ley me hiciera El cual ya me pegue un calo pues se lo verga La motensión entre piernas meroso de tementa Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo mienta Preguna moly y se caliente Se viene y le piensa Hablando tras de ti, por mi usa tu silueto Te voy con otro show, posita lo metralleta Arenda que estacional es el que es la camioneta Puse la bada que traba a tu la que está Y sabes que me respetan Sigo para tu lado, que ya se revienta Me llevo a tu demora, directo a cinco letras Hey, directo a cinco letras Hacen a mojado y yo me cuelgo de ti Me en sala soy un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles son este beat Traigo a la fora y paliado que tiene que de mi Que no se asome porque va y costona Arriba del combo y las davis y el a la col Ya me pegue un calón pues se lo verga La mota en su entrepierna, medio subeble menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Bebo una moli y se calienta Pa, 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 pa Se viene y me la piensa Botitas de oro pa'l jale Y un escarque jale Con pornos y fales Dola los costales Dando bien en top Yo radio type y aro Pa'n hacia si a un lado Si me ven bien montado en mi mojave Yo me acuerdo de ti Me en sala soy un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo a la fora y paliado que te aleje de mi Que no se asome porque trae tos Con arriba del combo y las davis y el a la col Ya me pegue un calón pues se lo verga Damos tenso entre piernas Medio sube y de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Pro una moli y se calienta Pa, 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 pa Se viene y me la piensa Y bien calado Y arriba la bandera vieja